RTA Noticias RTA Noticias Realizó una histórica cobertura informativa de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 Nuestro equipo periodístico Liderado por Eduardo Rectamoso Polo Eduardo Iván Rectamoso Polo Llevó paso a paso todos los detalles de esta justa deportiva bolivariana Se palpita los décimo novenos juegos bolivarianos Valledupar 2022 Jaime Rico Saucedo Juan Mejía Wilson Martínez Torres Andrés Bertel Ángel Vargas Martín Saucedo Pava Kelly Santana Zulfi Barranco Milagro Sánchez Y Zaharit Ovalle El deporte se hizo leyenda Y nosotros estuvimos ahí Para registrar cada detalle RTA Noticias Medalla de oro bolivariana en información Autoridades ofrecen 10 millones de recompensa Por autores de adentado criminal en Kibichagua Que dejó como saldo una persona muerta y otra más herida Envían a la cárcel a un hombre que agredió físicamente por 35 años A su compañera sentimental Conozca esta noche la odisea de Rosalena Una mujer que reside en el barrio La Esperanza de Valledupar A pesar de su condición física Esta mujer ha tenido que soportar por más de 20 años El mal estado de la carrera 21 Día que está al frente de su vivienda Ciudadana a través de una denuncia Le exigió medicamentos a la EPS Compensar para tratar su enfermedad crónica RTA Noticias se comunicó con la entidad La cual se comprometió a que en 5 días hábiles Le suministraran lo requerido Este jueves en Valledupar Será presentada a los medios de comunicación La película Leyenda Viva El defensa vallenato Julio Galindo Jugará en el fútbol del Salvador Cesta Móvil La nueva alternativa deportiva En el departamento del Cesar Conecta tu barrio Llega al sector de la esperanza No te pierdas El próximo viernes Nuestra emisión en vivo Hola, qué tal, buenas noches Bienvenidos a las informaciones Aquí en RTA Noticias Ofrecen recompensas de 10 millones de pesos Para quien dé información Sobre los responsables de un atentado Ocurrido en el municipio de Chimichagua El alcalde de Chimichagua Celso Moreno dio a conocer Que la administración municipal Ofrece hasta 10 millones de recompensa Por información que permita dar Con el paradero de los autores Del atentado criminal En contra de la líder social y docente Carmen Ligia Queruz De Bernal De 77 años Registrado la noche del lunes A las afueras de su vivienda En esta misma población Este hecho No solo dejó herida A la docente ya pensionada Sino que fue asesinado Su primo José Rafael Medina Villarreal De 71 años Quien recibió un impacto De arma de fuego en la cabeza Ambos adultos mayores Se encontraban en la terraza De la vivienda Cuando sujetos motorizados Les dispararon En común acuerdo Aquí con las autoridades Con el comité de orden público Se determinó una recompensa Hasta de 10 millones de pesos Para la persona que dé información Y que permita la captura De los actores De este atentado Tras registrarse el ataque A bala Queruz de Bernal Indicó mientras Era trasladada En una ambulancia Que el ataque Iba en contra de ella Que su primo No tenía nada que ver Y que lastimosamente Falleció Al mismo tiempo Indicó Que responsabilizaba De los hechos Al alcalde Celso Moreno Ante estas acusaciones El mandatario Destacó Cabe señalar Que en enero de 2021 Carmen Ligia Queruz Denunció ante las autoridades Que estaba recibiendo amenazas En contra de su vida Mediante llamadas telefónicas E incluso aseguró Que una corona fúnebre Llegó a su casa La líder comunitaria Expresó En ese entonces Que presuntamente Las amenazas Se debían A que estaba realizando Críticas A la alcaldía municipal Por la demora En tapar Las alcantarillas Que se estaban derramando Aguas negras Desde hacía Más de un año En un sector del pueblo Enviaron a la cárcel A un hombre Que por 35 años Le habría pegado A su compañera Sentimental Un juez De control De garantías Impuso medidas De aseguramiento En centro de reclusión Contra Rafael Bermúdez Archila Presunto responsable Del delito De violencia Intrafamiliar Agravada De acuerdo Con la Fiscalía Seccional Cesar La determinación Judicial Está relacionada Con los hechos Que se registraron El pasado 25 de marzo En medio De una discusión En la que al parecer Bermúdez Archila Agredió físicamente A su compañera Sentimental Con un cable En repetidas ocasiones Y con un tubo Por estos hechos La mujer recibió Una incapacidad De 12 días Expedida Por el Instituto De Medicina Legal También El ente acusador Indicó Que durante 35 años De convivencia Con esta persona La víctima Habría recibido Agresiones Por parte De su pareja Con todo tipo De objetos Como palos Correas Zapatos Y machetes Entre otros En una ocasión Presuntamente Le causó Una herida De gravedad Con un martillo En uno de sus tobillos El procesado Que fue capturado Por la Policía Nacional No se allanó A los cargos Y en las próximas horas Será trasladado A un centro De reclusión Usuaria de la EPS Compensar Exige una mejor atención Aquí la denuncia En RTA Noticias Cansada Y preocupada Por el bienestar De su salud Joana Villalobos Rodríguez Decidió hacer Una denuncia Ante RTA Noticias En contra De la EPS Compensar De quien asegura No le ha cumplido Para tratar Una enfermedad crónica Que padece De acuerdo Con la información Suministrada Por la afectada Hace varios meses Fue diagnosticada Con síndrome de Crohn Una enfermedad intestinal Inflamatoria crónica Que afecta El recubrimiento Del tracto digestivo La mortalidad Es del 50% Con una supervivencia media Alrededor de los 10 o 15 años Tras el diagnóstico Es decir De no ser tratada Como requiere Puede llevar a la muerte Teniendo en cuenta Que esta patología Afecta directamente Al tracto La mujer Hoy reclama A su EPS Y a las entidades De salud Que le suministren Los medicamentos Necesarios Para su tratamiento Ya que con el tiempo Esta enfermedad Tiende a empeorar Lo que generaría Riesgos severos Para su salud No obstante RTA Noticias Se comunicó Con la EPS Compensar Quien afirmó Que tienen conocimiento Del tema Y que el trámite De los medicamentos Se encuentra En validación interna Por lo que se comprometieron En agilizar el proceso Para que en 5 días hábiles Les sea entregado Los medicamentos A Joana Villalobos Habitantes Del barrio La Esperanza De Valle de Upar Están muy preocupados Pero muy preocupados Porque pasan Y pasan Los gobiernos Y nada que pavimentan Algunas calles De ese sector Este viernes Estaremos en vivo En Conecta tu Barrio Con el apoyo De Upar System Para que usted conozca Que está pasando En ese sector De la capital Del Cesar Las calles Sin pavimentar Una de las grandes Preocupaciones De los habitantes Del barrio La Esperanza Una verdadera odisea Es la que vive Rosa Elena Castro Flores Habitante del barrio La Esperanza Que sufrió poliomelitis Cuando tenía Un año de edad Por lo que su medio De transportes Es una silla De ruedas Eléctrica Desde que estoy Laborando Aquí en Valle de Upar Siempre me ha tocado Este poco de piedra Antes era con muletas Esta mujer Esta mujer Es una psicóloga Que trabaja Como docente En la institución Educativa Alfonso Cotes La cual Queda a 500 metros De su vivienda Allí Dicta clases A los niños De básica primaria Este se me pinchan La carrera 21 Lo hacía en muletas Lo hacía en muletas Pero una lesión La obligó a recurrir A la silla de ruedas Pero resulte que tengo Un problema De manguito rotador Pero antes me caía Con mi muleta Y todo eso Entonces para conservar Los hombros Me ha tocado Comprar esta silla De ruedas Rosa Elena guarda La ilusión De que el gobierno Municipal A través de la secretaría De obras Puedan mirar Hasta este sector De la ciudad Y que se termine El calvario Que diariamente Debe pasar Para salir De su hogar A cumplir Con sus responsabilidades La iglesia católica Presentó aquí En Valledupar Propuesta Para reconciliación Y paz La conferencia Episcopal De conciliación Nacional En un trabajo Articulado Con la diosis De Valledupar Presentó un trabajo Realizado En conjunto Con la comisión De conciliación Nacional Llamado Renovación De la reconciliación Y paz Para ello Trabajaron Con líderes De un proceso De consulta Y concertación Social Con diferentes Sectores Del territorio Nacional Entre el 2020 Y lo corrido Del 2022 Este proyecto Busca Esencialmente Convocar A diferentes Sectores De la sociedad Colombiana En torno A la definición Colectiva De una serie De puntos De consenso Que permitan Proponer Políticas Claras Y acordes A la realidad Actual De los territorios Que han sido Afectados Por el conflicto Armado Propuestas Que serán Presentadas Ante el nuevo Gobierno Del electo Presidente Gustavo Petro Reiteró Que la iglesia Católica Está comprometida Con el proceso De paz En Colombia Y destacó Que no puede Haber paz Sin verdad Pero tampoco Puede haber paz Sin justicia Social Por su parte El equipo De la Secretaría Técnica De la Comisión De la Concielección Nacional Destacó Que para la construcción De los mínimos Se plantearon Cinco estrategias Para buscar Posibles soluciones Y que se establezca Una paz Definitiva En el país Entre estas Una política De educación Garantía De vida A los líderes Sociales Inclusión Diversidad Y género Cuidado Del medio ambiente Protección Conservación De los recursos Naturales Hagamos una primera Pausa Para Comerciales De vuelta Tendremos otras Informaciones En esta emisión De RTA Noticias RTA Noticias Conecta tu barrio No te pierdas Nuestra emisión En vivo Este viernes 6 y 30 de la tarde Canal 12 Y plataformas Digitales De RTA Noticias Acompáñanos En vivo Este viernes 15 de julio Desde el barrio La Esperanza Invita Upar System Conecta tu barrio Periodismo De Soluciones En Afinia Tenemos todos Los canales Disponibles Para que realices Consultas Trámites Y pagos Directamente Desde Afinia Oficinas de atención Oficinas móviles A tu barrio Línea Afinia 115 Y la oficina virtual www.afinia.com.co Rápido Fácil Y sin filas Compruébalo Tú mismo Con Afinia La buena energía Va contigo La fuerza de una región Se siente en la energía De nuestra gente En la calidad De lo que hacemos En la riqueza natural De esta tierra En la ternura De nuestras mujeres En oportunidades Para todos Cemento Vallenato La fuerza De una región Gracias a todos Los vallenatos Por ser grandes Anfitriones El éxito De estos juegos Bolivarianos Se logró Por ustedes Gracias El compromiso Por eso Merecen Una medalla De oro Quiero hacerle Otro reconocimiento Público Al grupo De voluntarios Respetado comerciante Y empresario Desde la Cámara De Comercio De Bayupar Le informamos Que en cumplimiento A la circular Expedida Por la Superintendencia De Sociedades Hoy en día Órgano de Vigilancia Y Control De la Actividad Registral Le informamos Que implementamos Nuestro sistema De fraudes Para vigilar De manera permanente Nuestros registros Públicos Lo cual significa Que estaremos Enviando alertas A los correos Electrónicos Una vez Se soliciten A través De nuestras Ventanillas O página web Cualquier tipo De cambio O modificación A su registro Para que pueda Oponerse De conformidad Para mayor Información Lo invitamos A acercarse A nuestra entidad O realizar Las consultas A través De los medios Virtuales Establecidos Para ello En Supermercados Mi Futuro Dedicamos Nuestros esfuerzos A brindarte La mejor experiencia Trabajamos De la mano Con nuestros Aliados comerciales Para ofrecerte Novedad Variedad Atención Personalizada Y los precios Más bajos De la canasta Familiar Supermercados Mi Futuro Mucho más Para todos Inter Salud Guatapuri Guatapuri Plaza Comercial Un lugar Para compartir El ICBC Lo nuevo Llegó De junio A septiembre Compra Y gana Siempre Recuerda Registrar Tus facturas Y participar En el sorteo De bonos Hasta por Un millón De pesos Y minutos Para ganarte 500 mil pesos De octubre A diciembre Demos una vuelta Por Colombia Registrar Tu facturas En nuestros puntos De información Nuestra página web Y nuestra línea De whatsapp Vaya les plaza comercial Te da mucho más Que no falte En tu celebración Tortas de mami Todo queda Y sabe mejor Cuando disfrutas Con tortas de mami Su calidad Frescura Y buen servicio Hacen que nuestras tortas Sean las preferidas Estamos ubicados En las sedes Del Sicarare Novena Y Clubhouse En la avenida Sierra Nevada Tortas de mami Cada vez más cerca Más cerca de ti El defensa vallenato Julio Galindo Llega al fútbol De El Salvador El club Cuscatleco Del fútbol De El Salvador Será la nueva experiencia Profesional del defensa Central vallenato Julio Galindo El jugador De 21 años Llega al fútbol De Centroamérica Luego de haber estado En Internacional De Valledupar Disputando el torneo De la primera sed Mi llegada Mi llegada a casa Por medio Del señor Gabriel Hurtado Promovida también Por Por el señor Hernando Flores Y Estoy aquí Haciendo parte Del club Cuscatleco Cuscatleco Por este semestre Y bueno Feliz de Llega a hacer las cosas De la nueva manera Y seguir creciendo Fútbol Valleduparense Son consolidarse En el Cuscatleco Y obtener el título De fin de año Julio Galindo Firmó contrato Por seis meses Mi perspectiva Con el grupo Es Llegarse campeón Llegar a aportar Lo mejor de mí A aportarle Un poco de liderazgo Compromiso Y Brindar Una buena competencia Al club Cuscatleco Donde jugará El defensor Nacido en la capital Del Cesar Participará En la Liga Nacional De Fútbol De El Salvador Certamen Que por primera vez Se jugará En ese país Y que tendrá El apoyo Del presidente Navid Bukele Contará con la participación De 14 clubes Cada uno De los departamentos Que conforman A El Salvador Cesta móvil Es una alternativa Que presentan En estos días Aquí en el departamento Del Cesar Una nueva disciplina deportiva Se quiere tomar Al departamento Del Cesar Se trata Del cesta móvil Solo se necesitan Dos cestas Con malla Seis jugadores En cada equipo Un balón Apropiado Y un terreno Óptimo La iniciativa Es de Álvaro Vázquez Oñate Un amante Y conocedor Del deporte Oriundo De La Paz Cesar Y el objetivo Del juego Es meter Un balón A una cesta Portátil El juego Con un solo Entrenamiento Que se haga Lo aprenden En la actualidad Más de 50 personas Entre niños Niñas Y jóvenes Están practicando Esta nueva Alternativa deportiva Cuando yo tengo niños De 7 años Que entrenan Cesta móvil En la segunda Práctica Que hagan Ya los niños Empiezan A demostrar Su destreza Álvaro sueña Con la consolidación De este deporte El cual Según expresa Tiene la reglamentación Correspondiente Son 10 reglas Que van Desde el terreno De juego Las faltas Hasta su Su reglamentación Disciplinaria Todo está completo Por el momento La actividad Se viene practicando En el municipio De La Paz Cesar Con la expectativa De que pronto Se practique En todo el territorio Nacional A raíz De la fuerte Queja De los usuarios De la avenida Simón Bolívar El gobierno Municipal Decidió Iniciar Un nuevo Programa De reparcheo En esa parte De la ciudad El clamor De los vallenatos Fue escuchado Ante las múltiples Quejas De los conductores Que utilizan La avenida Simón Bolívar La alcaldía De Valledupar Ha iniciado Una campaña De reparcheo En el sector Norte De esta capital Por el momento Creo que las cosas Van bien Porque ya está bueno Que taparon Ese poco hueco Hermano Muy peligroso Eso En cuestiones Más que todo Cuando llueve Que uno no ve El hueco Y cuando se siente Pampum Fuera Y ahí puede Un accidente Y ahí puede Lesiones Muy graves Hermano La avenida Simón Bolívar Una de las principales Vías de la ciudad De Valledupar Está siendo intervenida Por el gobierno Municipal Que en un mes O dos meses Queda igual O peor Y con lluvia Más Entonces Hacen una cosa Bien o no Nada Los trabajos Iniciaron este lunes 11 de julio En el sector Conocido como Los Tres Postes En sentido Sur-Norte Estos trabajos De repartido Que iniciaron Se estarán Extendiendo Por al menos Dos semanas Y comprenderá El tramo Desde la glorieta Mi pedazo De acordeón Hasta la glorieta María Mulata En las doce Calzadas Con la cámara De Martín Saucedo Informó Eduardo Retamoso Para RTA Noticias Es tiempo Para otra pausa Comercial Enseguida Regresamos Con más Aquí en RTA Noticias La buena energía Que va contigo Buena energía Que te ayuda a crecer Afinia Afinia La buena energía Va contigo Lo hacemos mejor La gobernación del Cesar Invita a la comunidad cesarense A la audiencia pública De rendición de cuentas 2021 Este jueves 14 de julio A las 4 de la tarde En el Auditorio Consuelo Araujo De la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez Sigue la transmisión en vivo Sigue la transmisión en vivo Por las redes sociales De la Gobernación del Cesar En Facebook Y Youtube Lo hacemos mejor Y tú Ya sabes ¿Qué es lo mejor De estudiar en Instecom? Que aprendo En tiempo real A través de secciones en vivo Y ejercicios prácticos Que los docentes Me brindan Acompañamiento permanente Y bienestar social Además Contamos con una plataforma Interactiva Para el aprendizaje en casa En Instecom Participamos en seminarios Y cursos complementarios Sin pagar más Aprende Porque el futuro No se detiene Las Cayenas Últimos apartamentos Para la venta Desde 130 metros cuadrados Ubicados en el barrio Villalba de Valledupar Diagonal a Macro Ven por el tuyo Y aplica tu subsidio Lindos acabados Juegos infantiles Piscina Salón comunal Las Cayenas Otro proyecto exitoso De constructora Carvajal y Soto Oftalmo Piñeres Es una clínica Especializada en oftalmología Ofrece durante todo el mes de julio Descuentos en consultas De optometría y oftalmología A estudiantes Entre 5 y 17 años Ante 180 mil pesos Ahora 100 mil Debe presentar un documento Que lo acredite como estudiante Reserva tu cita Al call center 605-589-4044 Oftalmo Piñeres Química oftalmológica Retina y vitrio Un excelente sonrisa Es la clave del éxito Ángela Cecilia Flores Torres Odontóloga Especialista en periodoncia También atendemos profesionalmente Odontología estética Rehabilitación oral Endodoncia Y ortodoncia Su salud oral Confíela a expertos Estamos ubicados En el edificio Medical Center Consultorio 301 Volvió Don Julio A Supergiro Cesar Registra tus compras De Chance y Beplay Participa por uno De estos espectaculares Premios Televisor y barra de sonido Portátil más Impresora y silla Televisor más Expos en serie Participa ya A pica condiciones y restricciones Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados En traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también La fuerza de una región Se siente en la energía de nuestra gente En la calidad de lo que hacemos En la riqueza natural de esta tierra En la ternura de nuestras mujeres En oportunidades para todos Cemento Vallenato La fuerza de una región La Cámara de Comercio de Bayupar Es una entidad que trabaja día a día Por el progreso económico y cultural De nuestra región La ilegalidad no es una opción Cada vez que el comerciante o empresario Cumple con sus obligaciones mercantiles Está apoyando su gremio A los nuevos empresarios Y a los emprendedores Que la Cámara de Comercio de Bayupar Ha tomado el reto de fortalecer Apoyar y asesorar No somos una entidad Que está simplemente Para recaudar una obligación legal Somos una entidad Que está para ayudarte Y para servirte Brindándote asesoría E información Que te ayudará A desarrollar tu actividad mercantil De la mejor forma Estamos siempre para servirte Este jueves Será presentada La película Leyenda viva Ante los medios de comunicación De Bayupar De los mismos productores De Colombia Magia Salvaje Llegó a las salas de cine Leyenda viva El alma de un pueblo La producción Que muestra Un viaje musical De la mano De algunos de los más grandes Compositores de la música vallenata Será presentada Ante los medios de comunicación Este jueves 14 de julio En la ciudad de Bayupar Y será proyectada En las salas de cine Del centro comercial Unicentro Cuando salga de mi casa Y me demore por la calle No te preocupes Juanita La historia del vallenato Que es Como nació Y su futuro Son algunas de las preguntas Que se responden En esta producción Que cuenta con varios De los mejores éxitos Del género El vallenato va Buscando el universo Aunque no sea De la forma Como nació La película Está dirigida Por Martín Nova Quien esta vez Quiso rendir homenaje A los compositores Aquellos que han fusionado El costumbrismo Con la poesía Para cantarle al amor A la tierra Y a la vida Ya conocemos el pasado Y el presente Pero es el futuro Nadie lo va a conocer Terminamos nuestra emisión De hoy Gracias por la sintonía Recuerden que estamos En todas las plataformas digitales Actualiza su información Permanentemente A través de www.rtnoticias.com Muchas gracias Buenas noches ¡Gracias!